¡Suscríbete! ¡Qué buena película es esa madre! ¿Pero qué lo hace buena? Una que es muy divertida La hace buena muchas cosas Una que juega con la nostalgia No, pero no la pone en primer plano No, 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 no O sea, uno es la novedad Es el ilusión de Miles Morales El origen y bla, bla, bla Sí, es el personaje central Pero después te pone el elemento sorpresa De lo que tú nunca pensaste que ibas a ver Fuera de Ultimate, ¿no? Pero así como que en el main continuity La muerte de Peter Parker ¿A los cuántos minutos la ves? A los 10 minutos Y de uno de los Peter Parker más chidos Porque recordemos que él fue el que se echó a la Wonder Woman Sí, y de hecho es este... Es Riley, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama el güero? Es Ben Riley, ¿no? No, es Peter A. Parker O sea, sí te toma elementos de... ¿Cómo decirlo? Del... Porque el güey es güero De Ben Riley Pero si te fijas nunca... De entrada de Ben Riley nunca tuvo el barro Como para tener su Spider Cueva Por decirlo de alguna manera Exactamente Ahora, eso es otra cosa Cosa chida Te estás viendo una mezcla Uno, de entrada el que se quitaron Ah, es que mi tía Que no sé qué Que ella es como el de Holland Ajá La tía May ya sabe que... De hecho, la tía sí es muy Ultimate En ese sentido Porque es, digamos, ese universo Exactamente Luego Tienes el cockiness de Spider Wayne Ajá Que es una parte divertida Y ese flirteo Como que de amigochos pubertosos Que en los cómics lo tuvieron y anduvieron un rato Sí, así que pues vamos a ponerle Pero ya no me convences Vamos a ponerle... Eres negro Pero once you go black You never go back Y bueno, pues regresaremos Un momento Eso fue lo... ¿Qué pedazo de esta conversión fue lo que no te convenció? Sí, no, o sea No, no, no Fue la telaraña Luego Tienes la parte nostálgica Del Peter B. Parker No, curiosamente O del Spider Dad Ojo Exacto El Spider New Como le decimos Que ese es con el que se conecte con Ahora sí que el público viejo Pero la parte más nostálgica Es alguien que apenas va a tener su cómic Después de 20 años de no tenerlo, güey Peter Parker Ese sí es nostálgico Hasta por el estilo de dibujo Es que Pero la cuestión de la nostalgia de Peter Parker, güey No es tan nostálgica como la otra nostalgia No, es más que nada por Lo que estamos comentando antes de empezar a grabar La cuestión de tiempos más sencillos Con historias más simples Un poco más absurdas Que el personaje de Parker Sí te permite hacer ese tipo de bromas Ajá Hablando, mira Ya llegó el... También viene totalmente ad hoc De lo que estamos hablando ¿Qué? ¿De la araña? Yo bien por ti Entonces ¿De qué araña están hablando? Ahorita te busco la cuevita No, no, no La matamos La matamos A palazos, güey La chingada de araña No, este... Into the Spider-Verse Ah, ok Ya Y entonces Pero la cuestión Lo que yo decía Disculpe usted Pero es que ya no puedo más Espera, espera, espera Ay Ya Ya No, la onda No, la onda es que De repente El Peter Parker Lo que te da Es, insisto Es la nostalgia Ramón, tocino Tocino No, es la nostalgia por historias No infantiles Más sencillas Menos... Me... Con menos... No sé si es el mismo Si no Me gusta Pero te asusta La onda es que Es lo absurdo Que te da Es cómico Es cómico en el sentido De que es cómico Y es de... Es como de los de... Es lo que... Déjame Leo Cuatro viñetas con este personaje No tiene complicaciones Exactamente Y me la voy a pasar bien Me voy a divertir Luego tienes... Te vas a dejar un martillo gigante De algún lado Y no es Thor Ajá La onda del... Del Spider Cage Es que tiene... Que al mismo tiempo Sigue siendo esa comicidad Pero de... La burla hacia el angst juvenil De que... Oh, es que... Todos los adolescentes Y los que leen cómics Viven atormentados Entonces... El Spider Cage Es el Spider indicado Porque donde yo voy Y el viento me sigue O sea... Y el viento No, y el viento huele a lluvia A lluvia Exactamente Entonces el Over Dramatizing Dramatizing Ajá Que es así como que El Over the Top Y dices Bueno, es que sí Está chingón Está machín Y lo que tú quieras ¿No? Pero... Al final del día La conjunción de todo eso La diferencia de los villanos El motivo del Kingpin Que ojo Porque también Ellas hacen mucho Y es lo interesante Porque es Dentro de la complejidad Toma muchísimos temas Pero sabe cómo Tocarlos adecuadamente Oye, ¿te molestó Que hiciera un gender swap Con Octavia? Por ejemplo No, porque está muy bien Planteado el personaje El villano principal Lo tienes establecido Es Kingpin Que aparte De una constitución sólida Sobre sus motivos Que sí son completamente egoístas Pero que sin embargo Dices Ok, no lo justifico Lo entiendo Es una motivación increíble Y es algo que nos va a llevar A algo más grande Exactamente La animación Sí Digo, eso lo llegamos a comentar En su momento Cuando el Salón Rojo O sea La manera De la animación Sí Ahora sí que Con un poco más De tranquilidad Calma Y ocio Me puse analizando Cuadro por cuadro Pero sí Escena por O sea Escena le ponía pausa De repente Te clavas en la manera En la que está No es la clásica Animación 3D Como por ejemplo La de Green Lantern En las caricaturas Ajá Hay un detalle ahí Te pone de repente Pequeñas líneas Por ejemplo En la nariz Que sí se ve Que es la raya dibujada O sea Sobre la animación 3D Están las líneas dibujadas La textura Es como la del 3D De Hal Jordan De la caricatura Bueno De la animación De Hal Jordan Que sí es totalmente flat Pero el fondo no El fondo es lo que tiene Texturas muy diferentes Y eso le da Un ambiente muy chido Pero ahí también Tienes otra cuestión ¿Se acuerdan? Seguro mi canal Se acordará muy bien Porque es de las Mejores series animadas De todos los tiempos La pudo ver ayer Y hoy ayer No se acuerda ¿Cómo vi? ¿Spider Bird? ¿Qué o no? Cuando se estrenó Exacto ¿Te acuerdas de ella? Exacto Y me acuerdo De que la fui a ver ¿De qué se trató? No me acuerdo Pero está chido Está demasiado Está demasiado Está demasiado Está demasiado Está chido Las animaciones De Superman De los estudios Fletcher Que el manejo de ratoscopiado Que es una técnica Que está de aquellos Entonces no es algo Que hagas necesariamente Por computadora Pero los movimientos Y por cómo haces el trazado Completabas esos espacios Recuerden que en cine Usualmente se maneja 24 cuadros por segundo 24, 60, 50 Dependiendo los efectos O si es animación Netamente 3D Y hubo una cosa Que utilizaron acá Que es una especie De combinación En la cual muestras Elementos fluidos Pero menos cuadros Animaciones Flash Para internet Usualmente son de 15 cuadros Que es el mínimo Que te medio aguanta Pero decías Curiosamente no te brincan Porque tú puedes hacer pausa Pausa, pausa Y no tienes el entrelazado De señal Sino que todo se ve fluido Porque cada cuadro Está detallado Y sin embargo El movimiento se ve fluido Aunque no esté fluido Pero es Es correcto Por eso es la reminiscencia A lo de Fletcher Pero con otra técnica Porque es computacional Por eso también Tuvo un gran trabajo De animación O sea, digo Es lo que se le premia Más que nada Por eso ganó un Oscar Eso es correcto O sea, porque también Es este No, es disruptiva Pero a la vez No olvida los orígenes De la animación Respeta Exactamente Porque sí tiene Todo ese saborcito Nuevo de la computadora Pero trabajo con los cuadros Que dice mi carnalito Entonces toda esa amalgama Da un producto Muy especial Que gustó mucho En la audiencia O sea, la verdad No es suficiente Como pareciera tanto varo Tristemente Entre aquí ya no le fue mal Pero no pasó De los 500 millones A nivel mundial Pero es una animación Sí No, pero ojo Porque Pixar Sin problema Obviamente es Pixar No es un problema Carnalito Pero estamos hablando De un Toy Story Estamos hablando De un Cars Y se atora Into the Spider-Verse A ver a Cars Estamos hablando Del dinosaurio Arlo Y se lo atora ¿Cuál es esa, güey? No, la de Este, el ¿Cómo era? The Young Dinosaur Young Dinosaur Exactamente Pero todo este tipo De animaciones La verdad Pixar Fuera de De algunas animaciones Muy en especial Para el discurso Llegó el Wookie Nunca ha hecho tanto varo O sea, la verdad Eran apuestas Me acuerdo perfectamente Que decías No, ojo, ojo No, esto voy a jugar En mi Pero Pixar Pixar, Pixar, Pixar Pixar de jodido Y te digo Con el abolengo De alguien que organizaba El movie draft De desemparadas Pixar de jodido Te decía 600 millones De jodido Es lo que te iba a decir 600 Y esta no llegó ni ahí Exactamente Bueno, en tu Spider-Verse Ahorita te doy los números Por la manera de animación Por la forma de contar La historia Por el estudio Que la produce O sea, es una bestia Totalmente diferente A cualquier cosa Que pueda hacer Warner Animated Fíjate que Warner DC Es la punta de lanzas Se acuerdan perfectamente Cuando lo anunciamos Que decían Y una película animada Que decían Y ya se rumoraba En ese entonces Que podía salir Miles Morales Desde ese entonces O sea, nació con el rumor En ese momento La confianza que teníamos Era lo que veíamos De Andrew Garfield La taquilla que hacía Y que curiosamente Te estás burlando De esos 600 millones De dólares O sea, no burlando Pero haciendo hincapié Evidenciando Evidenciando Que curiosamente Es casi la misma lana Que hizo Garfield Pero que costó Menos dinero Garfield Cuesta menos De 130 millones Garfield Con todo Jennifer Love Hewitt No hizo tanto Ahorita lo checo Porque no No me haría Un presupuesto Para Spider-Man Spider-Man jodido Debe tener más De 150 millones De barro No, porque recuerden La época En la que se hicieron Las películas Con Andrew Garfield Es cuando estaban Los rangos Entre 120 y 130 millones De dólares de producción Bueno, así sabemos Que 200 Y 250 Lo han hecho Nada más Justice League Y lo han hecho Avengers Las últimas dos Exactamente Pero ahorita 150 es el estándar De una superproducción Veranera Yo lo único que sé Es que una película De Garfield Onde sale Jennifer Love Hewitt Y no vende lo suficiente No es una buena película Mira, estoy viendo O sea, Jennifer Love Hewitt Solita debería haber vendido Todo eso Porque era cuando estaba Bien, mami, güey Mira Es una Creo que nos fuimos Con los 600 Muy alto, carnalito ¿500 qué? 375 millones ¿A nivel mundial? Tengo el Domestic 190 y 185 internacional Madre santa En The Numbers Sí No, sí The Numbers Ah, bueno, pero no sé Si es el 3D Y ya valió madre Debe agrupar todo, ¿no? No, pero están agrupados Sí, en The Numbers Sí están bien agrupados Exactamente En DVD sales Lleva 6 millones Y en Blu-ray 41 millones Son otros 47 millones Y ahorita está en HBO Que son muy buenos Es correcto ¿No van a llegar a los 500 millones Con la mano de la cintura? No No, no, no Es que esos ya son números residuales No, no, estamos hablando de 420 millones Con venta de DVD Sí, no Es muy pobre Esos no se cuentan, ¿eh? Esos no se cuentan en taquilla Por eso cuando me dijiste 600 Dije, güey Le fue bien Exactamente Por eso los números me extrañaron Si nos vamos a estos números Con ajuste inflacionario ¿De cuándo? Del año pasado Sí, sí, güey Y estuvo cabrón Ya subió Acuérdate que el pinol Está en la canasta básica ¿Pinol? ¿Tú te lo sabes? No, pero el pinol Ya es parte de la canasta básica Es que para que no estés armando panchos, güey No, para que huele a fumar Exactamente Ah, pinol No, pinole, güey Pues yo no sé, güey Yo nada más repito Las pendejadas que dicen Ah, ok Buen punto Wookie, este... Para meterte en la conversación Y para que la gente sepa que estás aquí Saluda y despídete ¿Por qué no? Exactamente No, este Into the Spider-Verse En retrospectiva ¿Cómo se te hace? No sé de qué diablo se estaban hablando Exactamente Into the Spider-Verse No, pero por cómo lo dicen Lo positivo y todo lo que tiene No, lo que más que le estaba ayudando La volví a ver De lo que estaba yo comentando Que se note que le pasé la cámara Para que hablara Y despreció su oportunidad, eh Así es, güey Así son los millennials La tuvo, era suya Y la dejó ir, güey Pero bueno No, que... Que ya que le... Tomas un poco más de tiempo Para ver los detalles O sea, que le guiqueas a gusto Le ñoñeas así cañón A ver, güey Esta pincena A ver, regresale A ver, esto no lo había... No le había puesto yo tanta atención Cuando lo vi en el cine Con todo y que obviamente Es stupid size Pero por ejemplo Pero por ejemplo Las texturas La manera en la que se dibuja Los dibujos Cómo juegan con ciertas cosas De los personajes La caja Cómo es mejor película Porque realmente No es que haya cambiado nada Sino la manera de apreciarla Te hace ver que es una... 90 millones Es mucho mejor película De cuando la viste en el cine O sea, de tomarte este tiempo Para apreciar todos esos detalles La construcción Los personajes 90 millones Los puntos de... En la vida de cada personaje En los que fueron tomados Para participar en... Ahora sí que en la aventura Que sí fue más cara Entonces Enriquece mucho Se burla mucho Y al mismo tiempo Te da esa... Esa idea de nostalgia Me hizo valorarlo más De lo que yo lo tenía Yo valorado Es una película Que la verdad La ves Y le encuentras cosas nuevas Cada vez que lo ves O sea, es lo que está Tratando de decir mi canalito Cualquier película que veas Digo, desde que La fuimos a ver Que hicimos aquí El video saliendo Todo el mundo estaba maravillado Por todo lo que acabas de mencionar Por eso es como extraño Que digas Es que es... Porque es algo Que ya habíamos mencionado Sí, pero le pones más... Si le encuentras más cosas Eso sí porque dices Ah, mira, no me había dado cuenta En este... Ahora, como dice Dan Este sale en HBO Y si hay detallitos Que dices Ah, mira La textura es cierto Hay unas Que se notan más todavía Porque ya sabes O ya estás buscándole A diferencia de las primeras Pero desde la primera vez Era un golpe de ¿Qué película está viviendo? Exactamente Y me debes Mejor que cualquiera De las... De Marvel Que han sacado ahorita Y las de Garfield Superior que su mugre Esa de Endgame, güey Superior No, esos ya son animales Muy diferentes Pero... Spider-Man solo Hay multiverso Hay peligro Hay alguien No, no, no Personajes salieron madral Que te quedaste con ganas De verlos de la televisión Y ya los están escuchando Ah, bueno Y ya los están queriendo Meter a Charlie Fox Spider-Man como película solo Aunque aquí sale Todos los Spider-Man Sí es la mejor Bueno ¿El de 1602? Ah, no Pero sale una más importante Que es el de 2099 Exactamente Sale el meme El meme Es el mejor de todos ¿Es el camaleón? ¿No acabó? ¿Sí? Sí, es cierto Peluche No, ese es otro No, ese es otro Peluche se le escucha Pero para mí es la mejor La segunda mejor película De Spider-Man O sea, para mí La mejor sigue siendo Spider-Man 2 Y luego va a estar Es que es un caso similar Curiosamente Como el de Como el de Batman Que el de Lego Es mejor película Que muchas de Batman El Lego Batman De hecho está mejor catalogado Sí, sí, sí Bueno No nos vayamos Las de Schumacher ¿No? ¿Y Michael Cera es un...? Antes La de La Máscara del Fantasma Era la mejor película De Batman Cuando ya había cuatro De live action Es hasta que llega Batman Begins Que ya hay una película Que supera a Batman La Máscara del Fantasma Sí Ahora te voy a decir Es que La Máscara del Fantasma Es una chingonada Es muy, muy Es mejor que Sub-Zero Por ejemplo Sí, Sub-Zero Y Sub-Zero es buena película Sub-Zero es buena película La Máscara del Fantasma Y la del Joker También El Return of the Joker Pero del... Pero es Villano Del Villano Son las dos mejores películas animadas A mi gusto que hay de Batman Curiosa y patéticamente Es un efecto Con todo y que no salió al cine Que fue Straight to DVD Porque eran DVDs El Return of the Joker No tuvo el éxito que se esperaba No, pero es porque estaba Basado también Entrada en una franquicia Que si bien era conocida y querida Era directamente No tuvo el legado Que tuvo la de Batman Animated Series Ah, sí, obviamente Y a pesar de que estaba muy bien hecho Ahora te voy a decir una cosa Con respecto a lo de Into the Spider-Verse Y... De qué... De en qué creo yo que sirvió Sirvió para consolidar En my notes of humble opinion La franquicia de Spider-Man Con Sony Ok, sí, que tuvo mucho que ver Feige y Marvel Y todo el rollo Que ya habíamos comentado Para... La onda de... De... El éxito Dilo, güey, dilo fuerte, güey No, es que estamos viendo Los números para... Sí, a la mitad de lo que dice Entonces termina lo de decir La verdad Le estaba hablando bajo Porque creí que mi canalito No me estaba enfocando Cuando hablo No me enfoca, güey Dilo fuerte, güey Y aparte tú traes el micro, güey Te va la manera Lo que estamos hablando acá No, pero pues me lo tengo aquí, güey Ay, ay, el pobre y sensible Ay, no me pelan Y no me graban Para que no se sienta solo el booking, güey Porque muera Rose, güey No, no se sienta solo No se sienta con nosotros Lo que estamos comparando Este presupuesto de producción Costos de producción Estaba buscando en Box Office Mojo el... De Amazing Spider-Man El número No lo encontré como tal Pero sabemos que la recaudación Que tuvo son esos 708 millones Que sabíamos que teníamos en la mente ¿Cuál? 708 millones Amazing 2 Pero por lo que he visto Que sí fue el doble del año Sí ronda el costo de producción De 200 a 220 millones de dólares Se me hace raro, eh Es que apostaron todo Tengo que ir con el doctor Estoy básicamente Es correcto Entonces todo ese aspecto Eh... Nos da a pensar Que los números O sea, por ejemplo La taquilla doméstica Es 190 millones de Amazing Spider-Man 2 Tuvo la misma taquilla doméstica De la animada Prácticamente Sí, pero ahí la diferencia O lo que yo estaba comentando Es que yo considero Que el... Que para lo que sirvió Fue para terminar de solidaridad Identificar El nuevo Spider-Man El... Homecoming Ah Y el... Far From Home Pero curiosamente Ojo Y ya con eso terminamos No le ayudan a la taquilla No, no, no Simplemente ayudó Por la cercanía de las películas A que... A que la gente dijera Ah, mira, Spider-Man Sí, que está en topo de mind Ojo Porque Disney no es experto en eso Está como otro detalle Muy particular ¿Se acuerdan del megadrama Que sí hablamos Este para los petros Acerca de Ay, Sony, Disney Spider-Man ya no va a estar ¿Cuándo se anunció el acuerdo? Precisamente cuando salió la venta en Blu-ray Exactamente Y venta digital Y con eso terminamos ¿Cuándo se anunció el acuerdo? No, 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 no ¡No!